¡Ole, ole y ole! Y el que no diga ole, que se lo coman los tiburones. Que se lo coman... Bueno, 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 bueno. Bueno, el carnaval ha terminado, o quizás no. Porque aún quedan personajes que no se quitan el disfraz en todo el año. Pero como decíamos, el carnaval ya terminó. Y por supuesto llega la señora Cuaresma. Aunque según vimos el otro día en la Nogalera, parecía que se había adelantado mezclándose sibilinamente entre los participantes disfrazados. Que por otro lado, es de agradecer que volviese al centro el carnaval. De donde nunca debiera de haber salido. Ya que donde se hacía auditorio para los niños y palacio de congresos para los mayores. No era el sitio adecuado y quedaba bastante lejos. ¿Y por qué digo que la Cuaresma se coló en el carnaval? Pues ya me diréis vosotros. El jurado estaba compuesto por gente que tenía más que ver con la Semana Santa que con algo tan carnaval como el carnaval. Perdón, tan carnal como el carnaval. Es decir, allí teníamos cofra, días velenistas, etcétera, etcétera. Pero la gente que realmente vive el carnaval no tenía ningún representante, creí entender. Pero bueno, es lo que hay. Calentito fin de semana hemos tenido. La verdad es que yo no estuve por aquí. Pero al llegar a mi casita tenía el suelo empapelado. Pensé que quizás sería una nueva decoración por parte de nuestra comunidad. Por las plantas, todos los papelitos llenos. Pero no, eran fotocopias de una noticia que pasó entre 2002 y 2003. Llegan las elecciones. Pero desde mi punto de vista es una forma un tanto sucia. Empapelar torremolinos y utilizar los medios públicos para una cuestión resuelta, ya ocurrida hace 11 años y que trata de una cuestión personal entre dos. Y en la cual pienso, es mi humilde pensamiento, que el consistorio no debe gastar ni los recursos económicos ni los de personal para atacar a determinados partidos políticos de la oposición. La lucha por mantener el poder con esto cuanto menos es antidemocrática. Pasamos a cosas más de la calle y más divertidas dejando de un lado a los políticos. El fin de semana también nos encontramos con la inauguración del bar Cuero, cuero con Q y U con dos puntitos arriba. En la nogalera. Un éxito total de gente que salió muy satisfecha. Según me cuentan. Así que tendré que pasarme a saludar y comprobarlo. Enhorabuena. Hay que seguir abriendo negocios exitosos y darle color a nuestra city. Vamos a volvernos también más internacionales. Felicidades también al nuevo Café Atrio por su éxito el sábado en su fiesta de carnaval con gran cantidad de gente disfrazadas. Con tantas buenas noticias. Se me terminarán saltando las lágrimas. Bueno, eso es todo amigos. Mañana más. Muakas. 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 Muakas.